Buenas noches, este es el segundo bloque de su programa Código Abierto, con Jorge Bocio y Carlos Guamán. ¿Cómo están, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge hablando. Bueno, como les decíamos en el bloque anterior, Carlos y DN Consultores han presentado su informe sobre Colombia, Chile, Perú, zona de oportunidad para las TIC en Sudamérica. Aquí, no sé si logran ver, esta es una copia de la carácter del informe, es un informe muy interesante sobre el mercado de telecomunicaciones y de TIC en general en Sudamérica y prácticamente en esos países. Carlos, cuéntanos el alcance de este informe. Sí, claro que sí. Vale la pena comentar cuál es el propósito y cómo así nos pareció que era útil pensar un informe de esta naturaleza. Y la idea es que en el contexto sudamericano tenemos una combinación de clima de inversiones a nivel económico y el clima específico en el sector de telecomunicaciones que vale la pena analizar porque van de la mano. Entonces, hay un país que es el más grande de la región, que es Brasil, que tiene una propia hoja de ruta, un propio derrotero. Es casi como un continente por sí solo. Entonces, cuando uno analiza Sudamérica, en realidad habría que ver por un lado Brasil y por otro lado el resto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos identificado como parte de nuestra actividad de mirar los mercados de telecomunicaciones, es que esos tres países, Colombia, Chile y Perú, comparten una interesante cantidad de características en común. Sobre todo en la parte económica, o sea, clima de inversiones, y en buena medida en la parte de mercado de telecomunicaciones, pero con una diferencia de matices entre los tres. En conclusión, los tres como paquetes se distinguen de todo el resto de países, y lo que hacemos en el informe es analizar cuáles son esos factores que permiten que el crecimiento del sector y de la competencia en esos tres países sea muy superior como desempeño al resto de la región. Pero entre los tres, ¿tú ves diferencias en el rendimiento? O sea, a lo mejor Colombia, me parece, tiene una velocidad mayor a la de Perú. Es correcto. Chile comenzó antes. Chile comenzó segundo. Perú comenzó segundo, y Colombia tercero, pero creo que Colombia tiene una velocidad mayor. Exactamente, es el tipo de cosas que analizamos en el informe. Entonces, en buena cuenta, al final del informe de lo que llegamos es a sustentar qué factores explican por qué Colombia y Chile están bastante adelante y por qué Perú, que tiene un clima de inversiones inigualable, es decir, un crecimiento económico muy robusto ya por muchos años y mucha estabilidad económica a nivel de precios, inflación, tipo de cambio, por qué Perú tiene un gran oportunidad que implica que a nivel del sector habría que capitalizar y rápido. Y ahora es interesante, a mí me da la atención, algo que ya cada vez se perfila más, es como que Colombia, Chile y Perú termina siendo como una especie de bloque natural diferenciado dentro de la región. Exactamente, y que se traduce en ese sector. Es uno de los sectores en que más nítidamente se ve probablemente también en la banca, en el mercado de valores. Sí, 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 es por la naturaleza, por esta apuesta a la economía de mercado, a la apertura de intereses y tal. Sí, si vamos detrás, lo que tenemos es que la filosofía económica que está presente en los tres países es bastante similar. Claro, y vienen teniendo crecimientos sostenidos en los últimos años de manera parecida. Exactamente, sí, se asemejan entre, y como parte de ello también hay acuerdos comerciales que no es casual, precisamente es lo que analizamos en el informe, que ocurren entre los tres, o hay un acuerdo que es entre los tres países más México, y a nivel económico, a nivel comercial quiero decir, a nivel también de mercado de valores, etc. Cuéntame antes de entrar, es decir, las características básicas, ¿están los mismos operadores en los tres países? Si entramos al sector de telecomunicaciones, ya es donde les decía, la mitad se parece y la mitad no. Mira, lo que diría, no sé si podemos mostrar una de las láminas, que es la número 5, mencionábamos hace un rato que el crecimiento económico y la estabilidad se asemejan bastante. Eso se traduce en que los tres países, junto con Brasil, sean los únicos de Sudamérica por ahora que tienen la calificación de grado de inversión. Grado de inversión, como sabemos, es una calificación que agencias de riesgo internacionales asignan a los países para medir precisamente el riesgo que tienen para las inversiones internacionales. Y tenemos ahí toda la calificación, son tres agencias de inversión, Moody's, Standard & Poor's y Fitch son los nombres de las agencias, y tienen calificaciones que, así como la nota en el colegio va del 0 al 20, en este caso va desde triple A hasta la letra C. Esta de arriba para abajo, la zona en gris es la que no llega a tener el 11 o el 13 con el que estás aprobado, y hacia arriba toda la zona en blanco. Y vemos ahí que Chile, Perú y Colombia, mencionaba, son los tres que ya están muy bien calificados, o sea, pasan la prueba. Chile más arriba que todo el resto, por lo que mencionaba Jorge, que ya lleva una buena cantidad de años de solidez económica. Y Perú y Colombia los nuevos. Perú hace cinco años no estaba en zona de grado de inversión. Hoy lo está, y ya está en el segundo nivel, y Colombia le sigue. Entonces, esto refleja... Este día además, Standard & Poor's ha elevado la calificación de riesgo de Perú, según veo en el portal de la mula, la parte económica. Igual por la ley. Sí, no, acaban de subir la calificación a veces más. Entonces, digamos, se acerca a los otros países. Se acerca, sí. Y bueno, es irónico que, por ejemplo, Perú ya tiene un nivel de calificación similar a Telefónica, pero es un dato anecdótico, ¿no? Entonces, estos tres países ya están muy sólidos en esa zona, y es un común denominador. Vemos que todo el resto, por ejemplo, el segundo país más grande en Sudamérica, que es Argentina, está claramente fuera del grado de inversión. Venezuela, que es otro país con un PBI más grande que Perú, también está fuera del grado de inversión. Precisamente por lo que comentábamos sobre cómo orientan sus políticas económicas. Entonces, Colombia, Chile, Perú, económicamente, están en esa zona. Ahora, si ya lo aterrizas, el mercado de telecomunicaciones, ¿qué es lo que tú tienes? Siempre es importante, como sabemos, en el sector, la parte de crecimiento, o sea, de la cobertura, cómo andamos, y la competencia, que son los grandes objetivos en las políticas públicas del sector. Y en cuanto a la cobertura, que es un concepto de oferta, si lo traducimos a la demanda, cómo es el crecimiento del sector, en los tres países crece dos dígitos en los últimos cinco años. O sea, crece bastante robusto, y una vez más, más que todo el resto de la región. Perú, es un mundo aparte que no vale la pena tomarlo para la comparación. Entonces, crecen bastante. Donde surja la diferencia es en la parte de competencia. Y, por ejemplo, mencionábamos una lámina que es la número 11, si la puedo mostrar. Es interesante anotar que la competencia significa, entre otras cosas, no la siguiente, por favor. Significa, entre otras cosas, que hay operadores de cada país en el sector de telecomunicaciones. Esto es, si podemos ir a la lámina, no es la que tenía yo, la número 11, donde aparecen operadores, esa es la anterior a aquella. Vemos que en cada país, en el caso de Chile y Colombia, hay un operador nacional, en el caso de Chile es Entel, y en el caso de Colombia es ISA, Internexa, que son operadores del país, con presencia en el sector de telecomunicaciones. Y no solamente eso, sino que estos operadores tienen presencia. Entel es una empresa privada chilena, con capital mixto chileno. ¿Entel? Sí. Entel es una compañía totalmente chilena, pertenece a un fondo de inversión de origen chileno. Que como todo fondo de inversión podrá tener capitales extranjeros, pero en buena cuenta es controlado por capitales chilenos. Entonces Entel es una compañía chilena que tiene una posición importante, compite frente a frente con Telefónica. Claro, en Chile tiene un peso menos importante, es el cuarto operador. Y en Colombia tenemos un operador como Internexa, que es un operador de transporte mayorista, una red nacional. Pero lo importante es que además de que existan operadores nacionales en estos países, además invierten en estos otros dos países. Entel está en Perú, a través de Mericatel, y está muy voceado como un candidato serio para futuras licitaciones de espectro en Colombia. Entonces es una empresa de telecomunicaciones chilena, que ya está en Perú y que planea seriamente estar en Colombia. Y una compañía colombiana como Internexa, que está en Chile con el negocio, y está en Perú. Y a esta compañía se le puede sumar otra que se llama Promigas Telecomunicaciones, que es una compañía de redes metropolitanas de gas, pero que sobre esa red de gas monta redes de transporte de telecomunicaciones, es colombiana y está considerando seriamente entrar a Perú. Entonces vemos cómo entre estos tres países también se manifiesta ese efecto. Sin embargo, en el caso peruano, no hay buena compañía peruana, o sea, de origen peruano en el sector de telecomunicaciones. O sea, como que no hay. Pero no es... De la envergadura, no, no, me refiero de la envergadura, que tenga planeado ir a otros países. ¿Por qué no hay? Por la razón que siempre comentamos, que es la concentración, y para eso nos puede servir la lámina número 15, donde lo que vemos es cómo se reparte la torta del negocio entre operadores. Aquí lo que mostramos aquí es cuánto pesan en la torta del negocio los operadores más grandes en cada país. En una lista de los países representativos de la región. Entonces, vemos que en el gráfico las barras pueden ser naranja y gris o naranja y verde. ¿De qué depende? Depende de quién es el operador número 2. En la zona gris corresponde a claro y en la zona verde corresponde a operadores que no son claros. ¿Y lo naranja qué significa? Que en todos los casos es telefónica. Y lo importante aquí es cuánto suman estas dos participaciones de los operadores más grandes. El promedio en la región es 66%, algo así como dos tercios. Entre 60, 65, 66, por ahí ese es el porcentaje que normalmente los dos más grandes tienen. En Perú no es 60, ni 70, ni 80. En Perú es 90% lo que pesan los dos más grandes. Versus, por ejemplo, el caso de Argentina donde es 50, Colombia donde es 58, etc. Entonces, vemos que es entre 50 y 60 lo predominante. En Perú es 90%. Por lo tanto, y además que son pues telefónicos y claro, no hay mucho espacio para que un operador peruano pueda aparecer. A pesar de que el clima de inversiones, el clima económico es altamente positivo. Entonces, ese es un... Hay un problema de estructura de mercado que hemos venido conversando. Sí. Entonces, justamente por eso nosotros insistimos mucho en que siendo el clima de inversiones en Perú favorable, y en Colombia y Chile también, en estos dos países, ese clima de inversión ha sido propicio para que el mercado de telecomunicaciones crezca mucho en cobertura y en competencia. En Perú el clima es muy propicio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Políticas en el sector que aprovechen este clima económico inigualable, donde hay mucha apertura de inversiones, mucha disposición a invertir en Perú, para que en telecomunicaciones ocurra no de uno o dos operadores, sino de más operadores nuevos en el sector. Entonces, eso es lo que al final, en el caso de Perú, llegamos como resultado, Colombia y Chile, ¿qué explica su crecimiento tan bueno? Perú, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Pero para qué eso se ve? ¿Qué cosa surge? Mira, temas que hemos mencionado en programas previos, en el caso de la cobertura, por ejemplo, que quede absolutamente transparente, que el operador dorsal sea neutro puro. Eso es clarísimo, porque cuando hablamos del tamaño del mercado, la cobertura, que es un tema de oferta o la demanda, cómo está la penetración de servicios, tenemos que el problema no es Lima. En Lima, los estándares de penetración, en telefonía móvil, está en 130 o más por ciento, en Bandache está en cerca del 10 por ciento, que son estándares razonables para América Latina. Pero Perú, en Bandache, está en 4 por ciento, que es la tercera parte de Colombia o Chile. Entonces, el problema no es Lima, el problema es el resto del país. Y como sabemos, es precios de transporte nacional altos. El operador neutro, pero el operador de la red dorsal, tiene que ser neutro. Esa red dorsal, de alguna manera, amplía la torta y da una oportunidad para que entre un nuevo operador en este esquema. De tal manera que ya no se estaría jugando en el 10 por ciento, sino probablemente hacia un 20, 25 por ciento, que le daría un tamaño necesario. Y que induzca a otros nuevos operadores que le hacen negocios fuera de Lima. Recordemos que estabas hablando de la red dorsal que va a unir a todas las capitales de provincia y que va a ser hecha financiada por dinero público, que va a permitir generar competencia y dar inclusión, digamos, una red que va a permitir que haya telecomunicaciones, acceso a tecnología y información en todo el país. Así es, accesibilidad, por un lado, o sea, que las redes lleguen, y asequibilidad, por el otro, que lleguen a precios que el mercado pueda pagar. Es una apuesta por la competencia. Eso por un lado. Y por la inclusión. Y por la inclusión. Eso por un lado. Y otro tema que también es a nuestro modo de ver urgente es definir, como política de Estado, qué vamos a hacer con 4G. Como sabemos... Y ahí vamos al tema del espectro, entonces. El tema del espectro. Coméntanos. Entonces, en el tema del espectro, la banda más apropiada para... y más apetecida para el servicio 4G es la de 700 MHz. Entonces, para que nosotros como usuarios o cualquier usuario que nos pueda estar viendo de telecomunicaciones móviles tenga un dispositivo 4G, hay todo un proceso. El proceso empieza cuando el Estado define cómo va a canalizar la banda. Es decir, cómo va a partir el bloque de la banda, que son cerca de 100 MHz, cómo lo parte para que se pueda luego concursar, adjudicar y de ahí operar. Esa es la secuencia. Entonces, hay países que ya han definido ese paso 1, que es la canalización. Colombia y Chile, curiosamente, son los primeros países en Sudamérica que ya definieron cómo repartirlo. Y se reparten en 3 bloques, como para que entren 3 operadores. No 2, que son los más grandes, sino 3. Eso te da ya una pista de que están buscando competencia. En Perú, esa fase 1, que es la de definir cómo se va a armar los bloques en esa banda de 700, no está definido y no conocemos que esté un tema de pronta decisión en el Ministerio, en la Autoridad. Entonces, es algo que nuestro móvil sí debería estar con relativa prioridad, con otro sistema de espectro que están manejando, pero sí debería estar con relativa prioridad. ¿No existe todavía un proceso? ¿No hay un grupo de trabajo para la modificación del PNAF? Hasta donde conocemos, por nuestra actividad como constructores y por lo que podemos ver en los medios, no, no existe. ¿Y cómo es? Tú tenías una lámina que queríamos mostrar sobre el espectro y cómo se ha visto en estos países. Sí, así es. Sí, podemos ir a la lámina número 20. ¿Qué es lo que muestra este? Sí, mira, son gráficos chiquitos, en verdad, lo importante no son los números que aparezcan en pantalla, sino los cuadraditos que aparecen en cada caso. Y lo que tenemos arriba de la línea roja, que está al medio, es cómo está dividida la banda de 1700 y abajo tenemos la banda de 2,5 GHz. Ambas son también importantes y son las que preceden a la 700. Entonces, lo que tenemos es Colombia y Chile arriba. Hay tres bloquecitos. Significa que esa banda de 1700 está partida en 3. Eso ayuda a que los ganadores sean 3 operadores. En Perú está partida en 2. O sea que solo podrán ser ganadores 2 operadores. Si hace un momento dijimos que el mercado está en un 90% de los ingresos concentrados en 2, qué casualidad que esa banda haya sido partida en 2 y no en 3. Eso es algo que nos hubiera parecido más... Porque, sobre todo porque te genera un... ¿Y qué pasa con este cuarto cuadradito? Sí, el cuadrado que está en gris es un cuadrado que en la práctica no existe. No existe equipamiento, infraestructura, no hay proveedores que venden equipos para ese tramo. No hay ese tramo. Sí, entonces en la práctica... Con lo cual significa que de 45 MHz, mientras que en otros países, Chile y Colombia, se parten 15 y 15 y 15, con lo cual se les saca el jugo, en Perú se partían 20 y 20 y se desperdician... 5. 5, se dejan de usar. 5 MHz que no serían asignados. Así no serían asignados. En perjuicio del interés público. Claro, claro. Entonces, impacta negativamente en la cobertura y en la competencia. En la 2,5, que es la que está debajo de la línea roja, les digo, no es importante ver los números que están en cada cuadradito, pero lo que es clave es que en Colombia y Chile también está partido en 3. Y así es como va a ser subastado dentro de pocas semanas. Mientras que en Perú no puede, ni de lejos, ser subastada porque está, como ustedes lo pueden ver ahí, en un montón de cuadraditos, que significa que está repartido entre un montón de operadores y en bloques muy pequeños. 2,5 es para... También es para 4G. Para 4G. Antes que la 700, que es la más apetecida, la previa es la 2,5. Pero a ver qué interesante aquí dice Televisión de Siglo XXI. Telecable Siglo XXI, que es un operador que conocemos, que fue propietario de General de Guadalajara Parque. Y tiene dos bloques. Y así otros operadores pequeños que la usan, algunos más que otros, pero en todo caso son operadores que no tienen envergadura nacional y además están bastante fraccionados. Eso complica las cosas, porque si 700 va a demorar, lo que tendríamos a mano como Colombia y Chile para 4G es la 2,5. En Perú... 700 va a demorar porque primero tiene que haber un apagón digital, un apagón analógico para liberar esas bandas que están siendo ocupadas por la televisión analógica. Una serie de definiciones. Entonces, en la 2,5, que sería ideal, no es tan sencillo. Hay que encontrar la cuadratura del círculo porque a veces operadores, ¿cómo haces tú para que no la tengan? Entonces, en conclusión, desde el punto de vista de Perú, el clima de inversiones es ideal para que en telecomunicaciones vayamos rápido y nos pongamos al día, pero eso requerirá, según lo que hemos visto en el informe, que existe una política de Estado promotora de cobertura y competencia, donde los ejes son la red dorsal y el espectro, con otros temas más, pero eso... Esos son los dos principales. Bueno, Carlos, muy interesante el informe, como siempre un gran trabajo de N Consultores y ya sabemos cuáles son los temas principales que tenemos en la agenda de telecomunicaciones. Bueno, con eso vamos a pasar ahora a nuestro último bloque, en la cual tenemos una entrevista a Richard Stallman, que tuve la oportunidad de hacerlo yo la semana pasada, vamos a ver la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a hacer? La primera parte de la entrevista sobre software libre y libertades. Y libertades, perfecto. Entonces, los dejamos, y con eso nosotros ya nos despedimos, los dejamos con Richard Stelman. Chao. Gracias. Tenemos el honor de estar con Richard Stelman. Él es programador y creador del movimiento de software libre. Y buenas noches, Richard. Gracias. Es un gusto tenerte aquí en casa. ¿Cómo definirías el software libre y qué para ti tienes libertad? ¿Para qué? Primero, libertad quiere decir tener el control de tu propia vida. Pero, ¿qué es el software libre? Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Porque para tener este control, los usuarios necesitan unas libertades esenciales. El otro caso es el software privativo. Se llama privativo porque priva de su libertad a los que lo usen. Entonces, el programa tiene el control de los usuarios, pero siempre hay alguien, alguna entidad que tiene el control del programa. Y a través del programa, somete a sus usuarios. Entonces, el programa privativo funciona socialmente como un yugo. El software privativo genera un sistema de poder injusto. Por lo tanto, el software privativo no debería existir. Nuestra meta es que todos los programas sean libres, para que todos sus usuarios sean libres. ¿Y cuáles son las libertades esenciales? Son las libertades que hacen falta para que los usuarios tengan claramente el control del programa. Hay cuatro. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa para comprender lo que hace y luego cambiar el código fuente para que el programa haga tu informática como quieras. Estas dos libertades proporcionan el control individual de un usuario, pero el control individual no basta. Primero, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer la libertad uno. Pero ni siquiera para programadores basta el control individual porque hay mucho software en el mundo. Hay tanto software libre en el mundo que ningún programador es capaz de estudiar y comprender todo el código fuente de los programas que usa, ni de escribir todos los cambios que desea. Entonces, hace falta también el control colectivo del programa. Es decir, que cualquier grupo de usuarios puede tener el control de su versión del programa, desde un grupo de dos personas hasta el grupo de todo un país o todo el mundo. A todos los niveles hay el control colectivo. La libertad dos es la de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de distribuir tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades podemos colaborar para ejercer el control del programa y de nuestra informática. Porque el punto es que cada uno tenga el control de su informática que hace con este programa. Si usas una obra en tu vida para tener el control de tu vida necesitas el control de la obra. Y este principio se aplica a todas las obras destinadas al uso práctico para hacer trabajos. Como por ejemplo el software. Pero también las recetas de cocina. También las obras educativas. Las obras de referencia. Las fuentes de caracteres para presentar texto. Son obras de uso práctico y todas deberían ser libres. Y tú haces una diferencia entre las obras de uso práctico y las obras de uso creativo. No digo uso creativo. Pero las obras de arte y de divertimiento no están para usarse prácticamente para hacer trabajos. Están para apreciarse. Es otra manera de contribuir algo a la sociedad. Otro tipo de contribución. Y visto que no se trata de hacer trabajos el argumento no se aplica. Pero hay un argumento que se aplica que me parece muy importante que tú has dicho. Que es la relación entre el creador y su obra. Para mí, si lo más importante es la relación entre la obra y su usuario o su lector o su espectador. Si esta relación es de usar la obra, el usuario merece el control de lo que hace con la obra. Es decir, la obra tiene que ser libre. Pero si esta relación entre usuario y obra tiene otra forma, no llego a la misma conclusión. No pienso que las obras de arte tienen que ser todas libres. Pero hay una libertad esencial para una obra de arte o cualquier obra publicada. Esta libertad de compartir. Compartir quiere decir redistribuir copias exactas de manera no comercial. Es mucho menos que ser libre. Porque ser libre quiere decir las cuatro libertades. Incluso redistribución comercial en la libertad dos. Pero para las obras no de uso práctico no es obligatorio éticamente que sean libres. pero tienen que ser compartibles. Hay que acabar con la guerra contra compartir. ¿Y cómo esta libertad fundamental tú la puedes trasladar a otros campos que sean así como trasladamos para el tema de las recetas? Por ejemplo, ¿te parece que en la sociedad de conocimiento, la sociedad red, el tema de las patentes, cómo está pensada la propiedad? Es otro asunto. ¿Es inteligente o crees que...? Es otro asunto totalmente diferente. Una patente informática es un monopolio impuesto por el Estado al uso de una idea. Y es capaz de prohibir programas. Es decir, las patentes informáticas restringen el desarrollo y el uso de software. son como minas de campo para los desarrolladores de software. Es decir, para todos los desarrolladores. Para los desarrolladores de software libre, para los desarrolladores de software privativo y también para la gran mayoría de desarrolladores que desarrollan software a medidas para un cliente. Para todos, las patentes informáticas son un peligro tonto que no proporcionan ningún beneficio a la sociedad. Hay que eliminar las patentes informáticas o mejor, nunca otorgar patentes informáticas. Porque eso genera un mal social. Sí, pone en peligro a los desarrolladores y a sus usuarios. Porque un programa grande puede fácilmente combinar miles de ideas. Si 10% de las ideas corrientes son patentadas, es decir, que un programa grande puede ser el blanco de cientos de patentes. El desarrollador puede ser víctima de cientos de demandas. Ese sistema solo impide el desarrollo de software. Mientras, su propósito teórico es fomentar el desarrollo. Logra el contrario de su propuesto. Es verdad, es realmente algo súper peligroso y que se traslada a otras industrias, no solo a la industria de software, el peligro el software es el campo del más peligro porque un programa en el software menos gente puede implementar más ideas en el mismo tiempo porque el software es fundamentalmente más fácil que la ingeniería física. En la ingeniería física hay que enfrentar la perversidad del material. entonces es mucho más difícil como campo entonces uno no puede implementar tantas ideas por semana. Entonces una estructura física muy complicada capaz de infringir miles de patentes sería un megaproyecto. Es decir, que su desarrollo sería muchísimo trabajo pero en el software desarrollar algo con complejidad igual no es tanto trabajo porque nuestro campo es más fácil. Entonces el problema de las patentes como minas de campo se presenta más en el software que en los campos físicos pero sí se presenta. Ahora un tema muy interesante que os haré que compartas con nosotros es la diferencia que existe o las similitudes con el movimiento del código abierto. Ah, pero no es un movimiento. Cuando uno habla de código abierto la idea del código abierto fue no ser movimiento no luchar no plantear ningún asunto ético. durante los años 90 había dos campos políticos en la comunidad de software libre. Había el campo del movimiento software libre que decimos si un programa no es libre no respeta tu libertad no debes usarlo y hay que acabar con tales programas todos deben ser libres. Y había otro campo dentro de la comunidad de software libre usaban y desarrollaban programas libres pero sin considerarlo un asunto ético. No decían el software privativo es injusto sino preferimos el software libre estos programas libres. Entonces promovían los programas libres por ventajas prácticas pero no como asunto de libertad y justicia. Y había un debate entre los campos por lo cual los principiantes podían darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Pero en 98 los del otro campo inventaron otro término código abierto en inglés open source para ni siquiera aludir al asunto de libertad. Para nunca plantear un asunto ético para ocultar nuestras ideas para que no se vean más. Ellos eran la mayoría y tenían el apoyo de casi todas las empresas en la comunidad. Entonces en los medios grandes en los Estados Unidos casi nunca se ve el término free software. Solo open source y con su nuevo término podían decidir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Decidieron omitir todo el nivel ético del asunto. Entonces no dicen por tu libertad necesitas usar únicamente software libre ni únicamente código abierto sino que con el código abierto suele haber ventajas prácticas. No dicen si desarrollas un programa es tu obligación moral respetar la libertad de los demás haciéndolo código abierto sino es de tu interés hacerlo permitir que los usuarios distribuyan y cambien el código porque así lo mejorarían entonces apelan únicamente a valores prácticos de comodidad y no a nuestros valores éticos más profundos no estoy de acuerdo con su filosofía sigo apoyando el movimiento software libre además está en la agenda cotidiana en este país y en el mundo el tema de la libertad es un punto fundamental y hay amenazas muy fuertes a la libertad por ejemplo el imperio de las empresas grandes que domina muchos estados como el gobierno de los estados unidos es más o menos sátrapa del imperio y funciona como un gobierno de ocupación por ese imperio tú dices que el gobierno está tomado por lobbies empresariales que manejan sus propios intereses exacto y desarrollan tratados de libre explotación que debilitan la democracia en todos los países que firman esos tratados por ejemplo que hacen esos tratados disminuyen el poder del estado para aumentar el poder de las empresas y lo hacen así facilitando que una empresa traslada su producción a otro país la empresa está en la posición de amenazar al estado si el estado intenta proteger las cosas importantes como el medio ambiente o la salud pública o el nivel general de la vida la empresa puede decir ustedes no pueden tratarnos así nos vamos a otro país y así los políticos dicen esa política es imposible dado los tratados que hay pero lo que deberían decir es anulemos el tratado recuperamos la independencia de nuestro país recuperamos la democracia de nuestro país pero los tratados recientes son peores aún porque establecen maneras para demandar al estado si intenta proteger la salud pública el medio ambiente o el nivel general de la vida o cualquier cosa importante la salud la salud la salud de nuestro el 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 el